Hola que tal como están todas bienvenidas a mi canal una vez más chicas el día de hoy me vine a Big Loss a buscar algunas decoraciones para mi hogar y me encontré con tantas cosas bonitas que decidí grabarles un videito para todas aquellas que les gusten ver estos videos de decoraciones son más que nada decoraciones de esta temporada de otoño aunque también ya tienen varias cosas de navidad así que les voy a grabar un poquito chicas por si les gusta ver este tipo de videos de decoraciones así que pues si les gusta las invito a que me acompañen a ver este video miren esa coronita de arriba para la puerta de entrada está hermosa muy sencilla pero muy bonita y está por 25 dólares me encantan estas tonalidades así en verde olivo y tonos crema se me hace una combinación tan bonita miren aquí está un centro de mesa muy bonito con velas artificiales y está por 35 dólares aquí en la parte de abajo hay varias velas que huelen riquísimo chicas ya las estuve abriendo son aromas bien otoñales y están por 6 dólares además que el diseño de los envases vean qué bonitos con estas calabacitas cuestan 6 dólares cada una aquí abajo hay unas calabacitas para decorar ya sea en la entrada de tu casa en la mesita de centro y estas están por 16 dólares miren aquí hay estos otros que son de madera son como talladas en madera están por 12 dólares aquí están otros centros de mesa pero más pequeñitos como para la coffee table que le llaman aquí o la mesa de centro el otro que era más grande de tres velas es como para el comedor y este por aquí está en 20 dólares 20 dólares miren prende las velas artificiales está muy muy bonito este centro de mesa y aquí está otro también muy bonito este está en 25 dólares con esta base con esta cajita de madera los manteles están en 12 dólares los manteles están en 12 dólares y este de aquí está en 10 dólares hay muchas muchas decoraciones bien bonitas chicas miren estas calabacitas están en 4 dólares miren que hermosos cojines para decorar la sala chicas a mí me encanta me encanta decorar con los cojines y estoy viendo que se está usando bastante estos colores esta combinación del azul subido el azul marino con el color naranja y amarillo y se ve muy bonito aquí tienen varias decoraciones en esas tonalidades miren aquí hay más decoraciones para poner en la entrada en la puerta de la entrada ay esta de por aquí que hermoso vean nada más miren esta como simulando una rueda de una carreta y también esta por 25 dólares miren esta como simulando una rueda de una carreta y también esta por 25 dólares todo todo está súper bonito chicas y miren como les decía ahorita tienen varias decoraciones en estas tonalidades en azul con la troquita esta miren tienen los cojincitos tienen calabacitas en esa tonalidad vean que bonitas se ven muy elegantes esas calabacitas miren aquí estas otras combinadas con naranja amarillo y azul ay están preciosas esas calabacitas y el cojincito para combinar en la sala miren por acá también tienen los manteles que combinan por si quieren combinar todo en esas tonalidades con el tema de la troquita azul miren también para la entrada con estos pequeños detalles en azul tienen muchas muchas cosas miren acá hay más manteles con el tema de la troquita miren también los mantelitos para la mesa estos están en 4 dólares los manteles estos son de plástico y están en 5 dólares miren acá están las toallitas para la cocina también del mismo tema de la troquita están en 6 dólares las toallitas el set y más calabacitas azules pero estas son como de cerámica las otras eran como de terciopelo y más cojincitos en tonalidades azules estas calabacitas están por en 14 dólares hay demasiadas demasiadas cosas hermosas chicas miren el tapete de la entrada también en tonalidades azules y pues aquí están los colores tradicionales de las calabacitas en color naranja miren estas decoraciones para la entrada de la casa estos están en 45 dólares miren esta como un tipo carretita que hermosa está súper súper bonita esta carretita miren esta bicicletita con estas flores muy otoñales ay que hermosa está chicas está súper súper bonita y miren acá hay más tapetes para la entrada de la casa con estas mismas tonalidades que hemos estado viendo déjenme checar cuánto cuesta están en 12 dólares chicas están muy muy bien de precio los tapetes me encanta como se ve ese color azul de verdad que todo se ve súper súper bonito aunque como les digo yo soy más de colores neutrales me encanta el color verde olivo con crema esta combinación es la que a mí me súper súper encanta chicas pero no puedo negar que lo azul con lo naranja y amarillo se ve precioso también y miren acá hay más cojincitos más clásicos en colores más neutros aquí están estas calabacitas que también se pueden poner a la entrada de la casa están en 20 los cojincitos no los he checado de precio déjenme checar están en 14 miren los cojincitos y pues hay varias tonalidades varios colores como estos de la troquita como son más delgaditos estos están en 12 miren aquí otro anuncio que pueden poner en la cocina en el área del comedor miren aquí tienen varias coronitas en los colores tradicionales del otoño estas guirnaldas también las guirnaldas están en 8 dólares y son de 5 pies las coronitas están en 20 dólares ay a mí me encanta me encanta todo lo que es las decoraciones del hogar chicas me gustan bastante cuando vengo a las tiendas aunque no vaya a comprar siempre paso a ver porque me gusta me gusta mucho todo lo que es las decoraciones chicas cuéntenme por favor si ustedes también les gusta tanto como a mí este tipo de videos de decoraciones o si no les gusta ver de esto pues para ya no grabarles chicas miren acá hay otra troquita esto es como en madera está en 14 dólares miren esto para el área del café 12 dólares está súper bonito 12 dólares está súper bonito 2 15 15 16 15 17 Gracias. Gracias. Miren, aquí tienen más velas con más aromas, más decoraciones. Estos cuadritos están por cinco dólares, los pequeñitos. Esto ya más medianito está en ocho. Y miren, aquí venden las velas artificiales y el set de tres está con veinte, pero trae un control remoto para que tú controles la luz. Miren estas charolas para servir las bebidas están en dieciséis dólares y son como de aluminio, son de metal. Estas pequeñas calabacitas en tres colores están en cinco dólares. Gracias. Gracias. Grateful, thankful, and blessed. Y pues esto es ya todo lo que hay en decoraciones para el otoño, chicas. Porque miren, para este lado ya está lo de navidad. Ya empezaron a poner las decoraciones navideñas. Música 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 Y bueno, chicas, pues yo creo que ahora sí voy a despedir aquí el video. Comentenme por favor, comentenme por favor si sí les gustaría que les grabara un video de las decoraciones navideñas o si de plano no les gusta ver videos de decoraciones, me gustaría que me dejaran en los comentarios, por favor. Por el momento yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima. Música Música